Rota 2-0-9-5 20-95 Es el número ganador de la tarde de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 20-95 Si usted no fue una de ellas, no se preocupe Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano En el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde